TENÍA 17 AÑOS Tenía 17 años. Ya estaba con mis animales y de repente vi un hombre bajando por el cerro. Me iban arrancando los animales y él se lanzó arriba. Me rompió mi ropa. Mi padre solo me dijo, cuando me llegan los campamentos, céscate las lágrimas, Justina. Con la nueva ley que salió, están regaladas estas cabras. ¿Qué ley? La nueva ley que salió ahora. De que los crianceros están todos vendiendo los animales a precios bajos. ¿Y qué está hablando, Justa? Que el gobierno dice que estos animales se comen el pasto y que los van a mandar a matar con los carabineros. ¿Y si vendemos los animales mejor? ¿Y los vamos para Copiapó? No me quiero ir. Me quiero quedar aquí. Podría decir cómo se va para la Argentina. Nos llevaron a Die a un cerro. Y ahí dispararon. Y caímos al río. Alguien me tomó la mano y me dijo... Suéltame. Total, yo igual voy a morir. No hay nadie, Luciana. No hay nadie ni una parte. Lo fueron todos. ¿Qué habíamos nosotros? ¿No me dejés sola? ¿No me dejés sola? No hay nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.